Eeeh Eeeeeh ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el episodio 2 Y madre mía, madre mía De verdad, la cantidad de comentarios que me habéis dejado en el primer episodio Es una locura tío, cada uno Pues me ha dicho lo que prefieren Que jugadores queréis que fiche Que formaciones podemos utilizar, podemos cambiar Me habéis dicho muchísimas cosas, vale Muchísimos jugadores, muchísimo todo Y me toca a mi elegir, me toca a mi elegir, vale Es así Vamos a fichar un delantero, vale Me habéis dicho que fiche que estemos, me habéis dicho que fiche a Hazard, a Neymar A Salah Muchísimos jugadores, después de delanteros Icardi, Kane y Lukaku han sido los 3 Más nombrados, como lateral Teo, casi todos habéis estado de acuerdo En recuperar a Teo de la cesión Y vamos a empezar, vale Lo primero, no voy a fichar un extremo Porque creo que Bale Ahora mismo, queramos o no Es el líder, digamos, del Madrid Así que va a ser el jugador que nos quedemos Al menos en la primera temporada, vale Ya en la segunda veremos Pero en la primera temporada Nos vamos a quedar a Gareth Bale, vale Quizá en la segunda temporada Pues lo vendamos y fichemos a un extremo A Salah, fichemos a Mbappé por ahí Por la derecha o fichemos a que sea, no Pero para esta primera temporada Vamos a dejar a Gareth Bale Y en la izquierda, en principio, vamos a dejar a Isco Vale, podríamos fichar a Neymar Podríamos fichar a Hazard Pero yo creo que la posición que hay que reforzar Es el delantero centro Hay que quitar a Benzema Y es que no quiero quitar a ninguno de los centrocampistas Eh... En la segunda temporada, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que Modric baje Puede ser que pongamos a Isco en el medio Y puede ser que fichemos a Neymar O fichemos a Hazard O fichemos a alguien para el extremo izquierdo, vale Pero para esta primera temporada Es que no veo... Es que... ¿A quién quito? Voy a quitar a Casemiro La verdad es que Casemiro es un jugador Que me encanta Es un jugador que tiene 90 y... Ojo, 91 creo que tiene Sí, 91 de potencial Es que no... No tiene sentido quitar a Casemiro de titular, la verdad Ni ponerlo de suplente con 88 de medio tampoco Así que... Lo que vamos a hacer Es ir a por un delantero centro Los tres más repetidos Como he dicho antes Kane Eh... Icardi Y Lukaku He estado mirando a los tres El mejor es Kane El mejor es Kane, pero vamos, sobradísimo De hecho, lo tengo aquí Lukaku tiene 87 de media Y tiene 89 de potencial Y tiene además 25 años Lo estoy viendo ahí Icardi También 25 años O también 87 de media Pero tiene un punto más de potencial Tiene 90 Y por último tenemos a Harry Kane Que es un año más joven que los dos Eh... Tiene 89 de media Dos puntos más que los dos Y además tiene 92 de potencial Es el que más potencial tiene de los tres Así que Harry Kane va a ser la primera opción Así que nada De momento tendremos que esperar Tengo aquí también a Mbappé Que me habéis dicho algunos Que lo fiche delantero Pero es que a Mbappé no se le puede fichar Porque... Acaba de fichar por el Paris Saint Germain En la primera temporada estaba cedido Y ahora es 100% jugador del Paris Saint Germain Eh... Antes no lo era Y como veis ahí, vamos Es que te lo dice el juego Jugador ha fichado por el club hace poco Y no volverá a cambiar de equipo ¿Puedo intentarlo? No, es que no me deja ni siquiera intentarlo Bueno, pues eso Eh... Vamos a ir a por un delantero Como todavía no podemos ir a por Harry Kane Vamos a empezar Con el torneo de pretemporada Con el... El... El Asian Elite Cup este Eh... La Copa Elite Asiática Vale Jugamos contra el City El Liverpool Y el... Eh... Shanghai Sip Creo que es Si El otro grupo lo estáis viendo aquí Eh... Bueno, Bayern y Manchester United Son los dos equipos potentes Y bueno, aquí tenemos al City Tenemos al Liverpool El City campeón de la primera pasada temporada Y el Liverpool finalista de la Champions Son dos equipos bastante fuertes Sin ningún tipo de duda Lo primero que vamos a hacer Es recuperar a Teo Que se me ha olvidado Casi todos Casi todos Casi todos habéis coincidido en recuperar a Teo La verdad Eh... Vamos a recuperarlo Nos cuesta 850.000 Si que es verdad que con esto Hacemos que sea un poco irreal, ¿no? Porque Teo realmente se ha ido cedido esta temporada Pero bueno, es que tío Eh... Para que vamos a fichar a un jugador Cuando Teo va a volver la próxima temporada Es un jugador que tiene buen potencial Que es muy joven Y tiene buena media Es que... Es una tontería, ¿no? Y ahora se nos queda por aquí Reguilon Que me habéis dicho que lo ceda Reguilon Que estuve mirando potencial de Reguilon El potencial de Reguilon Dejadme que lo miro un momento Ese 78 Sinceramente no sale rentable Ceder a un jugador que tiene 78 de potencial Y que además tiene ya 21 años Voy a ponerlo transferible Al igual que a otros tantos, ¿eh? Hay que poner unos cuantos transferibles También Hay que intentar fichar a un centrocampista Porque Valverde A ver, Valverde A Valverde le falta A Valverde le falta, ¿vale? Y ahora mismo es uno de los centrocampistas suplentes Porque no me apetece poner Asensio en el medio Creo que Asensio, su sitio es el extremo izquierdo Aunque también os digo Si pongo Asensio en el extremo izquierdo Acortamos la progresión de Vinicius Es todo un poco complicado, ¿eh? Parece que no Pero es todo un poco complicado En fin, no sé Ya veremos qué hacemos ahí con Asensio Con Vinicius Y con Valverde Y con Fede Valverde Vamos a poner a Teo ya aquí en el once Y nos vamos a Nos vamos a ir a jugar el primer partido, ¿vale? Jugaremos este primer partido Contra el Manchester City Ya sabéis que vamos a jugar Un partido por episodio En este episodio Pues creo que el rival Más fuerte de Asensio Es el City Por lo que creo que Será el mejor partido Vamos allá Vamos a jugarlo, ¿vale? Vamos a jugarlo Vamos a ir con el once titular, ¿vale? Vamos a ver Bueno, el once titular entre comillas, ¿vale? La plantilla no está cerrada Ni mucho menos Tiene que salir Benzema Y en principio del once Solo tiene que salir Benzema Eh... Podemos jugar con los suplentes Pero no vamos a jugar con los suplentes Evidentemente Y nada más, tío Nos vamos a ir al partido Vamos a jugar contra el Manchester City Dificultad profesional Voy a jugar en profesional, ¿vale? He estado jugando en Ultimate Team Y he estado ganando partidos en Leyenda Pero... No me fío Vamos a subir a la clase mundial ¿Vale? Ya estoy ganando partidos en Leyenda En Ultimate Team Pero... No me fío, ¿vale? No me fío Vamos a ir en clase mundial, ¿vale? Para empezar el primer partido de Modo Carrera Y bueno, pues La subiremos seguramente dentro de poco a Leyenda Incluso a... Extrema, ¿no? Extrema o definitiva, ¿no? Creo que se llama aquí en Modo Carrera No sé Le han puesto un nombre raro Pero... De momento... De momento tranquilidad, ¿eh? Ya la probaremos Estadion Olympic Jugamos en... En Asia No sé dónde estamos jugando exactamente En China, creo, ¿no? Creo que estamos jugando en China Bueno Ahí lo estáis viendo ya En el estadio Estáis viendo los jugadores Y vamos a empezar, sin más Vamos a probar a Benzema Ojo Igual Benzema es bueno A ver, aunque sea bueno en el gameplay Con 84 de media Hay 30 años Va a salir del equipo Pero vamos Al 200% Uff Cultura saluda ahí El mano a mano Y el primero con el del cine Ojo El ojo El ojo Vale Ahí está El nuevo líder del equipo Como decía antes Es el líder del equipo Lo que hay Y bueno Pues ha marcado ahí Un buen gol, tío Primer gol que marcamos En modo carrera en este Y modo carrera en esta serie Y en este partido Contra el Manchester City Ojo Como ha creado el espacio Benzema Que ahí está Marca el segundo Llegó de Benzema No va a jugar mucho más En el equipo Pero Ahí deja su gol Deja su gol Antes de irse del Madrid Ha salvado Sí, 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 sí Claro que ha salvado Menuda parada Que ha hecho el portero Es decir ¿Me pita? ¿Me pita el descanso? Estando allí El lateral del área No lo entiendo No lo entiendo Joder Pues nada Vamos al descanso 2-0 El City que bueno Juega como juega La máquina La máquina juega bastante A posesión y eso Y bueno Pues ha llegado una vez Creo Y no ha marcado Nosotros hemos llegado Dos veces o tres Y nos hemos llevado Dos goles En esta primera parte Que lo ha aguantado Benzema Y está con la llegada De Modric Desde segunda línea Y el tercer gol De este partido Pues ahí está, tío Ahí está Mariano Claro que sí Mariano que entra Que le ha luchado Ha luchado el gol, tío Que ha estado ahí Presionando bien Y ahora en esta jugada Pues Benzema ha aguantado Se la ha dejado Para Mariano de tacón Y Mariano Que no ha fallado En el manuagra Bueno pues nos llevamos Cuatro de este primer partido De Modo Carrera Supongo que tendré que Subir la dificultad a Leyenda Ya lo veremos eso En el siguiente episodio Pero bueno Ha sido un partido Cómodo Ha sido un partido Bastante cómodo He cambiado Todos los jugadores Que tenía el banquillo Quitando a Keylor Y bueno Pues Mariano ha salido Y ha marcado gol No se le puede pedir mucho más Llorente y Ceballos Ceballos lo ha aguantado Bastante bien en el medio Me ha gustado Me ha gustado Ceballos Odriozola Lo he notado lento No sé No sé si es que Lo he pillado en esa jugada Que estaba ya Cansadísimo de correr o algo Y al resto La verdad es que No he podido verlos mucho Ni a Mariano Ni a Nacho Ni a Asensio Pero bueno Mariano ha dejado su gol Y Ceballos me ha gustado Eso es lo bueno Vale pues nada Ganamos el primer partido De este torneo En la pretemporada Y continuamos con el modo carrera Por supuesto Tenemos aquí dos mensajes Oferta por Peters Vale Peters Está transferible Mick Peters Me costó la vida sacarlo El año pasado Del modo carrera Y este año Lo vamos a sacar rápido Parece Parece que lo vamos a sacar rápido A Peters A ver Lo vamos a sacar rápido Si lo vendemos Vamos a delegar la negociación Vale Vamos a delegar la negociación Porque yo creo que eso es lo mejor Que se puede hacer Yo creo sinceramente Que es lo mejor Que se puede hacer 1.200.000 Me parece demasiado Vamos a pedir 1.000.000 O voy a pedir Ahí pone 9.20 Vamos a pedir 9.50 Y no venderlo Por menos de Uf A ver ¿Cuál es el valor de este jugador? El valor de este jugador Es de 8 Han ofrecido 8.20 Vamos a intentar Que sean 8.80 Vale No es mucho Estamos hablando de cantidades bajas Pero bueno Esto es para Para ir probando las negociaciones Vale Para cuando llegue una negociación Una oferta por un jugador importante Pues Tenerlo ahí más o menos controlado Cesión de Teo Bueno si Hemos recuperado Teo de la cesión Ya lo sabíamos Y nos vamos al siguiente partido Tenemos que avanzar una semana Desde el inicio Para poder Negociar otra vez con Kane Así que De momento no queda otra que Seguir un poco más Tenemos aquí oferta Por Lucas Zidane Oye Estoy viendo que llegan ofertas ¿No? Día 6 y ya han llegado Dos ofertas por jugadores transferibles Me parece increíble Me parece Me parece bueno Me parece muy bueno Y necesario Me parece que era algo necesario Que llegase Esta cantidad de ofertas Bueno venga 380 Bueno 380 Lo que pagaban ya Da igual Tampoco íbamos a atacar mucho ¿No? Por Lucas Zidane Que ahora mismo era Cuarto portero Ahora mismo era cuarto portero El tercero era Kiko Casilla Acuerdo para la venta de Mean Peters Por 9.050.000 Fuera Fuera Ahora solo queda que se acepte Porque ya sabéis Que el año pasado Se rechazaban Muchísimas opciones Muchísimas opciones No Muchísimas ofertas Porque el jugador Al final En el último momento Acababa rechazando Nosotros llegábamos Casi siempre a un acuerdo Con los clubes Para vender a los jugadores Pero después eran los jugadores Los que no aceptaban El nuevo contrato Que les ofrecían Vamos a comprobar ahora Con Peters Y con Lucas Zidane Si eso sigue estando mal Como el año pasado O ahora lo han arreglado Y bueno Es normal que algunas Se rompan Pero no que se rompan todas Es que el año pasado Se rompían todas Tenemos ofertas Por Karim Benzema Que tiene cláusula De 61 millones y medio Dice ahí que puedo pedir Hasta 60 Y ha ofrecido 35 Vamos a pedir Yo creo 45 por Benzema Vale Vamos a pedir 45 Y vamos a iniciar La oferta En 60 Vale Creo que no me estoy pasando Creo que no me estoy pasando Y después tenemos Una oferta por Isco Que Ja Y del Barça Ja Ja Sigamos riendo Ja Bueno Vamos a dejarnos Es tonterías Y nos vamos al partido Contra el Liverpool Voy a sacar el equipo titular Y vamos a ver El primer partido simulado De modo carrera En mi canal Este año Primer partido simulado De modo carrera Y toca afuera Seguirá teniendo ventaja El equipo de casa Se paga A 1-0-1 Que el equipo de casa Siga teniendo ventaja Yo metería todo mi dinero ahí Se paga a 1-0-1 Que el equipo de casa Siga teniendo ventaja Marca Gareth Bale Empata Mohamed Salah Se lesiona Karim Benzema Que se iba a ir Cuidado Alexander Arnold Que marca el segundo Los equipos de casa Siguen teniendo ventaja Ojo porque se está viendo A venir Somos mejores que el Liverpool Somos mejores que el Liverpool Y el Liverpool nos gana ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque juega en casa El Liverpool Juega en casa Vale Los equipos de casa Siguen teniendo ventaja ¿Vale? Porque si alguien tenía la duda Pues esa duda Desaparece Lesionado Benzema Siete días Espero que eso No rompa la negociación Con el Milan Espero que no Tenemos oferta de cesión De Valverde De la Athletic Club De Bilbao No lo voy a aceptar ¿Por qué? Primero porque no tengo Un recambio Y segundo porque Tiene 73 y media Y ya me dirás tú Con 73 y media Lo que va a jugar En el Atleti de Bilbao Ya me dirás tú Lo que va a jugar Valverde En el Atleti de Bilbao Si la oferta hubiese sido De un equipo peor Seguramente lo habría cedido Pero siendo del Atleti de Bilbao Ni de coña Que por cierto ¿Por qué no tengo entrenando A Valverde? Pues no lo sé Tenía entrenando A Lucas Zidane No sé por qué tenía Entrenando a Lucas Zidane Pero vamos que Ya lo he quitado Aquí tenemos a los 5 Los 5 jugadores así Más jóvenes en Madrid Actualmente Y los 5 jugadores Que no tienen 80 y media Bueno, falta Teo Falta Teo Cuando Llorente Sube a 80 Que le queda poco Pondremos ahí A Teo Hernández Que acaba de volver Tenemos partida Contra el Sengay Si gano Si gano me clasifico Bueno, va a depender De los goles Va a depender De los goles Primera Negociación De modo carrera De FIFA 19 Primera Primer intento de venta Rechazado No sé por qué Me la veía venir No sé por qué Me la veía venir Ya empezamos Ya empezamos Con los jugadores Que no se van Ya empezamos Primera venta Iba a ser La primera venta De FIFA 19 De FIFA 19 Modo carrera Rechazada Ya empezamos Tío De verdad No han arreglado eso De verdad No han arreglado eso Porque es que Si no han arreglado eso Me voy a enfadar Bastante Mariano Antes Marco Bale Extremo directo Ahora marca Mariano Ahora falla Un penalti Mariano También Hay que ver Porque el año pasado Iban muy mal Los delanteros El año pasado Los delanteros Apenas marcaban goles Y eran los extremos Los que tiraban del equipo Sale Cristo González Sale Cristo González Desde el banquillo Y marca gol Es delantero Ojo porque puede ser El año de los delanteros El año pasado Fue el año de los extremos Pero vamos Sin duda Y este año Puede ser el año De los delanteros Otra vez Y bueno Y los extremos Evidentemente También pueden aportar Segunda venta Rechazada De verdad tío Esto era algo importante Esto era algo importante Que EA Tenía que solucionar Para este año El tema De que se rechacen Todas las ofertas Es que Desde el principio Las dos primeras ofertas Rechazadas Es que Día 12 11 o 12 de julio Aquí en el modo carrera Que es 11 No es 12 ya Día 12 de julio Han llegado Dos ofertas Hemos aceptado Dos ofertas Y hay los jugadores Que han rechazado Ese Nada más empezar Me parece Me parece increíble Me parece increíble Y es que no lo entiendo Tío No lo entiendo Esto era algo importante Esto era algo Que tenían que solucionar Y no No lo han solucionado Oferta de traspaso Por reguilón Vamos a Venga Vamos a pedir Venga 960 Creo que es lo que pagan ahora Pues ya está Me parece Me parece de verdad Me parece Me parece mal Me parece muy mal Me parece muy mal Reguilón es el tercero A ver si Reguilón se va 48 700 Hemos llegado a un acuerdo Por Karim Benzema Vamos a aceptarlo Son casi 50 millones Por cierto Se me ha olvidado a mí Completamente negociar con Kane Tranquilidad Voy ahora Ya me veo ahí 40 comentarios Negocia con Kane Finta Kane Tranquilidad Voy a por Kane Esperaos Voy ya tío Se me había oído Se me había oído Se me había oído Completamente Bueno ofrecí 90 Y a Pochettino Pues le pareció ridículo No sé cuánto voy a ofrecer ahora Voy a ofrecer 100 105 No lo sé Voy a ofrecer 105 Voy a ofrecer 105 Vale bueno 105 por lo menos No le parece ridículo Por lo menos Accede a negociar 155 millones a Rickane A ver Vamos a intentar colarle Un futuro traspaso Y Vamos a bajar esto A 115 Venga Te estoy subiendo 10 millones Y te estoy metiendo Una cláusula De futuro traspaso No le interesa La cláusula Pero me ha bajado 120 120 millones Rickane 131 Nos estamos acercando Efectivamente Nos estamos acercando 125 Es que No sé cuántos intentos De rechazo tiene Sabéis que Eran como Tres intentos De rechazo Hemos ofrecido 105 Hemos ofrecido 115 Y hemos ofrecido 120 Si no me equivoco Si no va a aceptar Los 125 Creo que se va a rechazar Porque está así de mal Porque está así de mal Porque si Me está pidiendo 131 Y yo ofrezco 125 Hay 6 millones De diferencia Por eso no se va a romper Una negociación Porque yo estoy dispuesto A pagar 131 Si hiciese falta Pero si me lo puedo ahorrar Vale Se lo voy a pensar Vale No he rechazado Pero se lo voy a pensar Bien pues esperaremos Vale De todas formas Como digo No hay mucha diferencia Entre 125 Y 131 Si tengo que acabar Pagando 131 Voy a pagar 131 No nos vamos a preocupar Ahora por eso 131 A ver ¿Puedo negociar otra vez? ¿O...? ¿Puedo negociar otra vez? Venga Vamos a negociar otra vez Vamos a negociar otra vez Y vamos a intentar pagar 128 131 131 Me he confundido Me he confundido Pensaba que Pensaba que era para ponerla Me ha pasado por ir rápido ¿Vale? Porque era ir rápido Pensaba que lo de arriba Era para Para poner la cantidad Como pasa siempre Pero no Aquí como ya te ponía la cantidad La tenías que dar abajo Para Para cambiarla En fin No igual 131 y medio Eran 6 millones de diferencia Tampoco lo iba a sacar Mucho más barato Lo iba a sacar 128 O 130 No iba a sacar Mucho menos Vale pues Vamos a A negociar Con Harry Kane El contrato Con Harry Kane Con su agente Clave Noguación de contrato Máxima 5 años Que no usa Harry Kane Aquí por mucho tiempo 251 De cláusula La voy a aceptar Nadie va a pagar 251 No me gusta Que los jugadores Tengan cláusula Pero el tener cláusula Hace que cobre menos Y esa cláusula 251 millones No lo va a pagar nadie Así que Se la ponemos y ya está Quiere cobrar 2-10 Que son 10.000 más Que en el Tottenham No es mucho La prima por contrato No es mucha Es de Menos de 2 millones Cuando hay jugadores Que te piden 4 y 5 millones De prima de contrato Y tiene Bueno Tiene también una prima De 3.100.000 Por marcar 10 goles Que eso si me molesta Un poco más Pero bueno Se la vamos a aceptar Porque si marca 10 goles Quiere decir que Lo ha hecho bien Harry Kane Nuevo jugador del Real Madrid Y lo estáis viendo Con el dorsal 34 Ya se lo cambiaremos Tranquilidad Y Bien Primer fichaje Tío Primer fichaje Me gusta Oferta del Atalanta El Atalanta Es un nivel Es un equipo del nivel Del Atleti No voy a acceder A Valverde al Atalanta Como comprenderéis Tiene un partido Contra el Bayern de Múnich En este torneo Pre-temporada Benzema Sigue aquí Bueno Benzema sigue aquí Pero Benzema va a irse a A los no convocados Teo Lo vamos a poner Por No voy a poner El banquillo No, el banquillo No lo voy a poner aún Bueno Como va a estar de reserva Ya lo subiré Lo subiré Lo pondré por aquí arriba No voy a perder tiempo Ahora en eso Vámonos al partido Contra el Bayern de Múnich Semifinales a este Torneo de pre-temporada No nos vendría mal ganarlo Porque siempre es un plus De dinero Que nos dan por él Y además Oye Pues nos enfrentamos A rivales interesantes Ahora nos enfrentamos Al Bayern Jugamos fuera Y vamos a ver El primer partido De Harry Kane Antes ha marcado Mariano Que es el delantero suplente Y ahora pues según Si Kane marca Pues podremos Podremos decir Que los delanteros Van bien este año Ha marcado Robben de penalti Y ha empatado Isco Vale De momento ha marcado Bayle Isco Extremos Ha marcado Mariano También ha marcado Cristo González Antes Que es delantero Pero ha jugado de extrema Ha salido por Asensio Y ganamos en penaltis Fuera de casa Pero bueno Pero que es esto Pidimos los penaltis De modo que Rene FIFA 19 Y lo ganamos Jugando fuera Los ganamos fuera Los penaltis Increíble Esta si que no me lo esperaba Vale pues Bien Bien Y final contra Liverpool Que nos ha ganado La fase de grupos Pues Bueno Final contra Liverpool Voy a hacer una cosa Voy a quitar a Valverde Voy a quitar a Valverde Porque lo más probable Es que Valverde salga ¿Qué vamos a hacer Si Valverde sale? Vale La idea es Fitar un Un centrocampista Dejadme en comentarios ¿Queréis que fichemos Un centrocampista? A ver Si fichamos un centrocampista Quedad en cuenta Que sea del nivel De más o menos Marcos Llorente Ceballos ¿Vale? Un centrocampista Así Entre 76 A lo mejor 77 76 77 A 80 Más o menos De valoración ¿Vale? Un centrocampista Así más o menos Y que sea Con buen potencial ¿Vale? O si no Decidme en comentarios Que queréis que me quede Con Valverde ¿Vale? No tengo problema En quedarme con Valverde Lo que pasa es que ahora mismo Lo veo un poco flojo Habría que entrenarlo bastante Dejadme en comentarios ¿Vale? Dejadme en comentarios Que... ¿Cómo lo veis? Entrenamiento esto Vámonos Al partido contra el Liverpool ¿No? No, no, no Vamos a ver antes Ofertas Otra oferta por Lucas Zidane Segunda No, no No me gusta esto No, no No me gusta esto No me gusta esto Porque sé que va a acabar mal Ahora le he ofrecido Un millón por reguilón Lo vamos a aceptar Y tampoco me gusta eso Tampoco me gusta eso Porque de momento Hemos intentado Dos ventas Y las dos han roto Las dos han roto Por los jugadores No porque yo no haya llegado A un acuerdo con los clubes Benzema ha vendido Vale, Benzema sí se va Benzema Los jugadores Los jugadores de primer nivel Sí se van Pero Lucas Zidane ¿Qué pasa? No, veis Esto es diferente No he llegado a un acuerdo Con el club Joder, he vendido 600.000 Pero de mínimo 450 Estabais ofreciendo 420 Eran 30.000 más No tiene sentido Que se haya roto Pero bueno 44 millones y medio Que nos hagan por Karim Benzema Ha llegado Harry Kane Karim Benzema se ha ido Ya hemos hecho el relevo En la delantera Vale, sin problemas Tenemos ya Lateral izquierdo suplente Que es Tio Hernández Y ahora mismo solo nos queda Quedarnos con Valverde O fichar a otro centro campista ¿Vale? Es la única operación Que yo haría En lo que queda de mercado Y ya para la próxima temporada Podemos ver más jugadores Y tal Pero para la primera temporada No me gustaría hacer Demasiados cambios En la plantilla de Madrid Porque pienso que es una plantilla Basta Y oye Es que con el fichaje Con el fichaje de Harry Kane Se nos queda un equipazo Es que se nos queda un equipazo Tenemos a uno de los mejores porteros Tenemos al mejor central El mejor lateral izquierdo Uno de los mejores centrales Uno de los mejores laterales Si no el mejor Carvajal no sé si es el mejor lateral Este año No lo sé En el centro de campo Tenemos al mejor centrocampista Uno de los mejores centrocampistas Al mejor centrocampista defensivo Creo Después de Canté El segundo mejor centrocampista defensivo Tenemos uno de los mejores extremos derechos Uno de los mejores delanteros centros Y teniendo en cuenta La valoración La relación valoración juventud Harry Kane es el mejor delantero Y después tenemos como extremo izquierdo A Isco Que no es extremo izquierdo Es media punta Y es uno de los mejores media punta del juego Oye Yo no le veo falta Yo no veo necesario fichar a un Neymar A un Hazard A un Salah No lo veo No lo veo para nada necesario ¿Que se podría fichar? Pues está claro que se podría fichar Pero a mi me gustaría mantener esta plantilla del Madrid Al menos esta temporada Y dentro de la plantilla de suplentes Lo que he dicho Hay dos opciones Quedarnos con Valverde O ir a por otro centrocampista Vamos a ver la final del torneo de la pretemporada ¿Vale? Y ya en el próximo episodio Tendremos Supercopa de Europa Efectivamente A la Supercopa de Europa Jugaremos ¿Vale? Jugaremos todas las finales Este año Jugaremos todas las finales este año En modo carrera Y esa Supercopa de Europa Pues es la primera final Ya la veremos ¿Vale? Vámonos Al partido contra el Liverpool Vamos con... Bueno, los titulares están un poco cansados Pero bueno Vamos a intentar ganar el torneo Hemos perdido contra el Liverpool En la fase de grupos Y no sé si lo vamos a hacer aquí ahora también El Liverpool que... Bueno, pues... Si juega en casa tiene ventaja Y si tiene ventaja puede ganar No es mal equipo Para nada Para nada es mal equipo el Liverpool Vale, primera parte sin goles Sale Asensio Se lesiona a Sergio Ramos Espero que sea leve Espero que sea leve Ramos es clave en la Supercopa Vamos, no puede faltar tío Llegamos a los minutos finales Sale Mariano Kenke todavía no se ha estrenado Y Salah que marca en el minuto 90 Claro que sí Claro que sí Salah Claro que sí Venga EA Sports FIFA 19 Vámonos a ver los mensajes ¿Vale? Y con esto lo vamos a dejar Rendimiento Lesionado a Ramos dos días Es una tontería Y Peters Peters 9-40 Vamos a aceptar 9-40 ¿Vale? Vamos a aceptar 9-40 Y ya veremos Si vendemos a Peter Si vendemos a Lucas Zidane Si vendemos a A todos los jugadores Que sobran en general Hemos perdido A final de toda la pretemporada Nos ha tocado fuera jugar Dos veces contra el Liverpool Y hemos perdido Dos veces fuera contra el Liverpool El Liverpool es un buen equipo Es un equipo a tener en cuenta En las Champions Y También tenemos que tener en cuenta Que sigue existiendo El factor casa Los equipos en casa Van a seguir teniendo ventaja Y hay que tener mucho cuidado Con eso ¿Vale? Sobre todo En los partidos Es importante ser la Champions Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós